¿Qué es la prevención de la diabetes? En 1921 al descubrir la insulina y que fue el tratamiento de elección hasta el momento que tenemos para personas con diabetes tipo 2, ¿no? Viora. Nosotros prevenimos, todo comienza con la atención, ¿sí? Nosotros manejamos a nivel primario dentro de las casas de salud tipo A, la acogida a personas con tercera edad, personas que no tienen una buena alimentación, unos buenos hábitos, ¿no? Lo primero mediante la prevención es que nosotros queremos llegar primero a la casa y a la persona, ¿sí? Porque todo se basa en la dieta que la persona tenga para prevenir la enfermedad. Una vez que ya, lastimosamente, no tuvo una buena orientación, no recibió una orientación para prevenir este tipo de enfermedad, ya se realiza el tratamiento, ¿sí? Sí, nuestra población a nivel del Puyo, en la ciudad de Pastaza, estamos sumamente preparados para cualquier tipo de caso en lo que es diabetes. Como digo, nuestra parte fundamental dentro del sistema de salud, nosotros somos una pieza clave para que la enfermedad no crezca y prevengamos ese tipo de malestar con las personas. Entonces, primero nosotros queremos orientarles, ¿no? Recalcarles a las personas que tienen o piensan que tienen este tipo de enfermedad, hacerse un control. Hacerse un control y un chequeo, si quiera, seis, cada seis meses. Y nosotros, gustosamente, orientamos para una buena alimentación y para prevención. Recalco la palabra prevención. Llega, nosotros le atendemos, hacemos exámenes generales, le revisamos al paciente y si es que dispone de enfermedades crónicas, también tenemos un test de Frintz que se conoce. El test de Frintz es que nos va a determinar si con el futuro la persona va a padecer la enfermedad, ¿sí? ¿En qué consiste ese test? El test viene catalogado por unas ocho preguntas. Dentro de estas viene ya la puntuación que determina si es que es mayor de siete, es que la persona va a sufrir la enfermedad. El test de Frintz. ¿Cómo una persona puede darse cuenta o sospechar de que puede padecer? Lo primerito. Claro, lo primerito es fundamental. Una persona adulta es generalmente por la parte abdominal, ¿sí? Los signos claves también son de una persona ya con diabetes, ya que se viene, viene al control y justamente la persona ni sabía. Dice, doctor, yo estoy bajando de peso, estoy orinando mucho, me da mucha sed, ganas de comer. También inmediatamente nosotros ya detectamos que es posiblemente sospechoso de padecer diabetes tipo 2, ¿no? Sí tenemos una estadística, actualmente estamos registrando ya para actualizar, pero la estadística que tenemos es de 100 habitantes, 10 personas. Sí, la edad promedio está entre 20 hasta 55 años de edad. ¿Y quienes vienen ya a tratarse, previenen o ya vienen avanzadas? Algunos, eso le digo, algunos sí justamente vienen para prevenirse. Otras personas ya vienen solo ya para decirles la enfermedad, orientarles sobre cómo es el cuadro y inmediatamente suplir con la medicación.